Contra los feminicidios, contra la plata de nuestra lucha Y a vos queridos Ángeles que en la calle te vamos a enfrentar Por no nos callar, vamos a luchar Por la emergencia, ni la vuelta más Por no nos callar, vamos a luchar Por la emergencia, ni la vuelta más Por no nos callar, vamos a luchar Por no nos callar, vamos a luchar Por la emergencia, ni la vuelta más